El sorteo va a ser transmitido en vivo y la persona que gane, ya, la persona que gane, sea de donde sea, automáticamente ella va a ser el ganador del vehículo, sea varón o mujer, va a ser la ganadora, sea de cualquier lugar, porque el sorteo va a ser transmitido en vivo y va a ser, ya, un sorteo muy bonito, la cual aquí está la movilidad, ya lo tenemos, en breve momento va a ser trasladado ya hasta el fondo tesoro escondido, para lo que va a ser este magno evento, este 1 y 2, de julio en el fondo tesoro escondido, quiero agradecer, quiero agradecer de manera espectacular también a Mecánica Super Aisha Cross por estar con nosotros el día de hoy también, acompañándonos ya en la obtención del vehículo que va a ser sorteado de 1 y 2 en el fondo tesoro escondido, gracias a la organización de nuestros amigos del team Conta Conta Pirano, a la categoría mujeres nos esperamos este 1 y 2, gracias a nuestros amigos de la hermosa tierra colorada de Pucallpa, también los esperamos con todo el entusiasmo y las ganas de poder vivir un fin de semana extremo, de mucho tiempo, volver nuevamente a estar con todos ustedes en un gran evento extremo como es el Motocard Cross, ya está la movilidad Gatirollo, el motor 0 kilómetro 150, ya 0 kilómetro el motor 150, one scene, gracias también a nuestros amigos de Inversiones Fernández, Inversiones Fernández también apoyando a los eventos extremos, Inversiones Fernández apoyando a este gran evento que organiza nuestros amigos de la Conta Conta Pirano, este 1 y 2 en el mundo tesoro escondido, gracias a toda la organización de la Conta Conta Pirano, a Sion Mamá, a Sion Da Super, que siempre están pendientes de todo lo que se está programando y se va a ir desarrollando en este grandioso evento que se va a realizar en el mundo tesoro escondido, Gatirollo. Rimpi, puedes levantar la moto para mirar, todo está totalmente nuevo, todo está totalmente nuevo, esta moto, sistema de arrastre, el motor está nuevecito, todo está nuevo, las llantas nuevas, sistema de arrastre, todo es 0 kilómetro Gatirollo, todo es 0 kilómetro hermano, de manera espectacular, ya está al 100% garantizado, en estos momentos, en estos momentos ya la movilidad va a ser trasladada hasta el mundo tesoro escondido, Gatirollo. En estos momentos nosotros vamos a ir ya llevando la máquina hasta el mundo tesoro escondido y esperar ya la fecha para lo que va a ser este gran sorteo, este 1 y 2 de julio, que los esperamos a toda la gente extrema en el mundo tesoro escondido. Rimpi, todo va a ser legal, todo va a estar, los tickets están a la venta. Los tickets ya están a la venta, nuevamente lo recalco, los tickets ya están a la venta, el valor del ticket es de 7 soles 50, el sorteo va a ser transmitido en vivo por las diferentes páginas como va a ser de Gatirollo, Rimpi, el internacional, va a ser transmitido el sorteo. Rimpi, te comento, la persona que gane puede ser de cualquier parte del Perú. Puede ser de Atalaya, puede ser de Pucalpa, Nechuya, puede ser de Aguaitía, Ocayaco, Tingo María, Tocache, Bellavista, Moyobamba, Bagua Grande, Bagua Chica, Jaén, puede ser cualquier lugar. Chacuabamba, Atalaya, puede ser de Tananta, de los diferentes lugares del Perú puede ser el ganador, y la cual también va a ser con una previa coordinación de todos los que obtengan el ticket para el gran sorteo. Se le va a pedir un número telefónico para poder comunicarnos con la persona que gane este vehículo en el momento del sorteo. Si es de Pucalpa, la movilidad se hace el envío hasta Pucalpa, Gatirollo, siempre y cuando compre la coordinación, se les va a hacer llegar la premiación. Así que todos están cordialmente invitados al gran sorteo y al gran mega evento de Motocard Cross a realizarse este 1 y 2 en el Fundo Tesoro Escondido, gracias a la Cota, Cota Guirano, gracias a Mecánica Super Asia Cross, gracias al Fundo Tesoro Escondido, de manera espectacular, gracias Inversiones Fernández por el apoyo y brindarnos todas las facilidades de poder obtener el vehículo cero kilómetros en la hermosa ciudad de Terapunto. Gracias también a la página de Gatirollo, al Xtreme, agradecer a Rimpel Internacional, aquí estamos, trabajando siempre con los hermosos deportes extremos, en estos momentos nos dirigimos hasta el Fundo Tesoro Escondido, llevando ya la moto, para el sorteo que va a ser este 1 y 2 en San Hilarion, el Fundo Tesoro Escondido los espera, amantes del Motocard Cross, amantes de la adrenalina, de lo de tu amigo Rimpi Limpi Pim del Perú, la animación extrema.